Recuerdo que tiene algo que tira a fuegos artificiales, creo. ¿Lo ves? Si es que tengo buena memoria. ¿Lo ves? Tiene un cañón. Esto lo he dicho yo. Oye, está utilizando el cañón para darme de leches en vez de para dispararlo. Si te mete cada una yo tengo que ir a recuperarme. Va, pero no me gustaba, eh. Me gustó el revólver del tío este, del... No sé si que estaba guapo. Compartirlo hace un besito. A ver. Vamos a pillar ya... Ah, si tengo el arco, coño. Ven para acá. ¡Hala! ¿Y me sueltas el arma? No me jodas. Espérate. ¡Hala, qué leche! Me voy a meter aquí la barandilla. Ahora a ver cómo me pegas, tío. Listo. Espérate. A mí es que lo que me mejor voy a dar es que le doy con el arco. A ver dónde está. Imagino la cena del arco, pero le he quitado la mitad de la vida. Aquí por lo menos no me da. Vale, me ha cambiado el ataque. Espérate. Tú tienes unas armas ahí que habrás recogido de todos los enemigos. Yo tengo la mierda de armas de los escaparates. Espérate. Corre, corre. Vale. ¡Hala, venga! ¡Si se ve una barandilla! ¿Cómo me has pegado, coño? Vale, me he quedado sin arco. Hombre, le estoy dando yo con el arco. Va. O menos mal, tío. Porque menos pesa. Me ha dado con el cañón en toda la boca y estaba la barandilla. ¿Sabes? O sea... Mira, ya verás. Ahora llega, coge un cuchillo y le degolla. Te digo yo. Yo creo que sí. Yo creo que era algo así. Ahora. Yo creo que sí. Ahora se hace el bueno, no sé qué. Sí. Esto es chulo. Mira, 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 mira. Le da ahí, pero que flipas. Sí, sí. Se ha sacado el cuchillo, ¿sabes? De a saber dónde. Pero vamos. También el del cañón. Si hubiera tenido una escopeta, se hubiera cagado. Pero con las flechas es que... Están chulas, pero... No baja mucho. El cañón este. A ver. Ah, tiene 100. Pero flipas. No, pero es de estos que no se pueden guardar. Es lo malo. Vamos a tomar un cóctel. Aunque creo que ya llevo dos, ¿eh? Así que... Puedes botar. Tengo que tomar una cervecita o algo para recuperarme. Me veo botando. A ver. Mira, ya está botando. Es que... Es que... Madre mía. Vale, y me come mucho un vídeo y que sí, a la... A ver. Espérate que este va a botar. Ya está botando. ¿Y eso qué hace? Ja, madre mía. Sí, pues el mío igual. Bueno. Bueno, yo creo que se le pase a este la puta primero. Antes de ir por lo menos a por un loco. Yo creo que se le ha pasado ya, ¿eh? Creo que eran tres. Bueno, yo se le ha pasado. Juguetú, que yo con el pepino de arma este no le quiero disparar. Y sé que me lo voy a dejar olvidado por ahí. ¿Y qué hacemos? Aquí había supervivientes, yo creo, ¿eh? ¡No, suelte ese el cañón! Bueno, no, no. Ya verás el cañón este. Que era un pepino con el tío ese y ahora lo voy a utilizar yo y no me va a valer para nada. Sabes que lo estoy viendo. ¿Y para qué tiras estas cosas? Mira que buena suerte que tienes. Y ya. Joder, es que maldito cañón de los huevos. Mira que te toque un poco un zombie. Se te queda para dárselo. Pues nada. ¿Dónde? Joder, es que se te cae. O sea, es que lo odio. Otra vez se te cae, coño. Dejadme coger el maldito cañón. O sea. Espérate que... Puto cañón. Y... Venga. A ver. Un machete. Nada, si es que esto no puede ser. No está el machete. A ver. Que flipa. Joder, hay aquí clavado. Es que como va a buscar aquí las armas, ¿sabes? O nada. Ya a mí también me han dado 4.000 puntos. No, 4.000 euros o dólares o lo que sea. Ah, corre. Y aquí vamos a por otro loco muy superviviente o qué hacemos. A ver, o queda todavía. Que pareces a los del refugio. Pues bueno, a mí no me salen flechas. A mí entre que me roban las armas, luego no me salen flechas. Esto no puede ser, ¿eh? Imagínate lo que era guardar el arma de todos los enemigos así. A ver, todas las armas chulas. Que no me salen flechas. Pues revólver ese estaba bastante guapo. Y tenía 50 balas. No, pero es que partían los zombies. Ya estaba... Pero bien, ¿eh? Mira como tengo dos hachas, tengo el trabuco este, me voy a comer el pescadito este, bueno y este si lo hemos utilizado antes de enfrentarnos a los tíos, a ver por donde se habría venido pero, es que quien se deja un pescado en una fuente de, de, sabes de, de esto, osea, si a lo mejor lo ves, a ver en un restaurante, bueno pero aquí, osea en una fuente de esto, tiras un pescado y, vamos, mira, ya me dirás para buscar las cosas, que, luego un machete igual, te dejan clavado a la pared, sabes como vale, venga, esto no puede ser, va, si, creo que lo tenia yo, se llama Empire algo, no, o algo así, es que yo tenia uno, pero ya no se si lo tendreis, en la tarjeta esa, que estaban pirateadas, el mio era de, de que hacias una casa, tenia que hacer una granja, luego, dar de comer a las tropas y movidas de estas, creo que me dejo el cañon en el otro lado, de la puerta, pero voy a ir a por el que no te diga, estoy del cañon que se te cae en nada, osea es que, todo rato, te da un, un golpe de un zombie, ah, se te ha caído el cañon, ahora recogelo, y luego te recoge el cubo de al lado, vamos, el cubo de al lado, no, el cubo que esta a tres metros para adelante, pues ese te lo recoge, en vez del cañon que lo tienes entre las pernas, sabes, pero no, que no puede ser, yo me voy a ir aquí, a choriciar en la tienda de los indios, que se me ha terminado un arco, así que, porque esta tienda, osea es la leche, la mejor del juego, después de la de la armería, la mejor del juego, lo digo yo, no, aquí esta, no, aquí esta, vale, estoy otra vez a tu pie, que pasa, aquí no hay de nada, no hay nada, es como así, en, donde el principio, donde, al lado de donde, donde el bate de, pues ahí, nos pilla de camino, donde, donde esta, donde hacemos siempre el bate como un pinche, ah, pues yo, llevo 37, o por ahí, ah, si yo estoy en la puerta, bueno, en la puerta de, del pasillito, donde entras al refugio, me he encargado a 50 segundos, ahí va, ahí, venga, que la hacha, reparte, pero que flipa, los toques, y muerto, porque me cambia siempre al arco, osea, es que, bueno, vuelvo a choresear, que he perdido, no se cuenta, hacer mal, venga, en total, como siempre, pilla de camino, venga, y damos el sombreris a esta, o no nos dejará, ya que estamos aquí, nos pueden dejar, no salimos fuera, cargándonos gente y ya esta, que menuda paliza de, de, de superviviente, a ver si, a ver si, osea, osea, aquí no había algo para comer, a ver si, las judías esta, el aperitivo, de uno sube nada, de las judías, es que te sube uno de vida, osea, es que esto es para, que para, que te esta diciendo, que la tienes que pagar algo, o algo, que, 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 una blanda, enserio, o mas, no puede dar pasta, o, puntos de experiencia, porque vamos a, como sea el timo este, de encima que le tenemos que pagar algo, ah, vamos a hacer para pegar a, la tía, si, 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 Ah, claro Oye, he hecho recién aquí dos hechas de los gestos Es que esos tiempos tampoco eran tan difíciles Yo creo que tengo dos millones y medio por ahí No, yo también puedo guardar la partida Sí No, no, sí, a mí se me guarda, se la Bueno, se me guarda, se la Cuando me salgo se me guarda No, ya, eh ¡Gracias!